Quiero un mejor papá, uno que no sea sordo o mudo, uno como todos los demás. Tu papá es un tonto, uno que pueda escuchar mi voz, uno que pueda hablar y sepa lo que quiero. No, 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 no. No la deje morir, tengo una casa, se la regalo, pero no la deje morir. Come, come para que seas más alta. Lee y estudia mucho. Una torta con velitas. Feliz cumpleaños, con amor tu papá. Yo nací mudo, y lo siento. No puedo hablar como todos los papás. Pero quiero que sepas que eres todo para mí. De mi sangre. Quizás, no existe el mejor papá. Solo aquellos que te aman más que a nadie, cuida de quienes te aman. No puedo hablar como todos los papá. Gracias.